Buen día, ¿no? ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Sabés que venían en la moto pensando en vos, Marcelo? Porque escuchaste todo esto de la chocotorta y todo eso. Y no me quedaba muy claro. No, estoy involucrado en la discusión. Acá se produjo un sisma, un sisma. Es más, tengo mensajes en mi teléfono de oyentes que me escriben a mi teléfono, que estén a mi teléfono. Sino Tomás Ayek, por ejemplo, que es un gran amigo de este programa. ¿Quién se lo habrá? Chocotorta a full. No, es amigo mío. Sí, sí, ya sé por eso. A mí me amenazó, me amenazaron desde Dolores, Marcelo, también. ¿Por qué? Me llegaron amenazas de toda mi familia paterna, desde Dolores. Provincia de Buenos Aires, mirá. Exacto. Y la torta emblemática de Dolores, ¿cuál es? La torta argentina, que es toda con capitas que tiene de dulce de leche. Y debe ser caro, el rogel, ¿será? Es parecido a un rogel, pero mucho más microsegmentada la capa. A mí me gusta, me gusta. Sí, no es crocante, no es crocante, es como esponjocita, se las tengo que llevar. El de bombi va. Y me dicen, ¿cómo vas a festejar tanto la chocotorta y no decís nada de la torta argentina? Pero son cosas distintas. Yo estoy defendiendo la chocotorta porque la quieren ensuciar. Quieren, no sé, Marcelo. Hay una campaña, hay una campaña. Hay una campaña. Exactamente, una conspiración. Es un tiro por elevación, Marcelo. Un plan, un plan global. Para desprestigiarla. Sí, 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 para desprestigiar la chocotorta. Pero, Marcelo, si tuvieras que quedarte, y Maite también, con una torta para toda la vida, no sería la chocotorta, ¿no? Bueno, a ver, mira, viste que yo milito en contra de las posturas binarias, ¿no? Del maniqueísmo, hasta que se llegó a esta instancia. Bueno, acá había que ser contundente. Yo te diría que hay varios postres que me gustan mucho, y por supuesto la chocotorta está entre los principales, si no es el principal. Muy bien, mirá, mirá. Está el famoso postre escocés, el Sticky Toffee Padding, ¿no? Dios me leí. ¿Cuál es ese? ¿Cómo leí? Siempre contaba lo del Sticky Toffee Padding. Ese es rico, es muy rico, pero es muy pegajoso. Es muy pegajoso. Ya me toco los pechos, Toffee. Muy pegajoso. Sticky Toffee Padding, es un postre escocés, hecho con caramelo, chocolate, helado de crema. Es exquisito. Después está, hay un postre muy, ¿se lo puedo contar? Por supuesto, Marcelo. El favorito fuera de la Argentina, hay un restaurante en Londres que hacen un postre con ananá asado. Mirá. Sí. ¿Y qué tiene además de ananá? Un budín. Sale con frita y... Con ananá asado, ¿no? Este... Que es riquísimo, ¿no? Ahora te voy a decir el nombre. Es un postre inspirado en un postre de comida de Enrique VIII. ¿Y dónde lo sirven, Marcelo? ¿En Bookingham? No, no, no. En el restaurante de un señor que se llama Blumenthal. Ajá, mirá. Un legendario restaurante londinense, ¿no? Bien. Se llama... No puedo decir el nombre. Estoy con problemas de memoria. Sí, sí, sí. Sanada, Marcelo. Hoy no me acordaba de algo también. De Locanda Locatelli. De Locanda Locatelli. Bueno, el postre de ananá asado es exquisito, ¿no? Mira, y ese está en tu top tres, digamos. Está entre mis postres favoritos, sí. Algo con ananá. Tipsy Cake se llama. Tipsy Cake. Tipsy Cake. El Tipsy Cake es espectacular. El estiquito firma espectacular. Por supuesto, el postre italiano, el veneciano, ¿cómo se llama? El tiramisú. Tiramisú, bueno. Sobre todo el tiramisú elaborado por este... Hasta que el postre, Marcelo, creo que deberíamos... Los amigos del Café La Plaza, le mandamos un abrazo. El mejor tiramisú de Buenos Aires. El mejor tiramisú de Buenos Aires y de los mejores del mundo. Sin duda. Lo que pasa es que Marcelo, tus elecciones son saladas, porque dos de ellas tenés que viajar a Londres para comerla. Ojo que de voto, ojo que de voto no está más caro que Londres. Sí, claro, es más barato. ¿Guarda? Es más barato. Si sacás el pasaje. Es más barato que un Tipsy Cake en Londres que une... ¿Cuánto vale un Tipsy Cake? Ahora quiero saber cuánto vale una porcelona. No tengo idea, no sé. Creo que está a las cinco libras. Diez libras. No, no, debe estar más caro. Es una naná asado durante cuatro horas, en un espiedo, como si fuera un pollo. No, no parece muy tentador, Marcelo. Ah, bueno. Bueno, podemos probarlo. ¿Por qué la gente dice que no a cosas que no conoce, Maite? Vos sos una persona abierta como yo. Sí, habría que probarlo. A mí me gusta la naná, pero si tengo que elegir un top tres, no lo probé. Pero algo que no me dulce. Y viste, como es así, son los chicos, viste, que dicen que no, sin probar. Lo que pasa es que mi hijo, Franco, es igual que vos, Maite. Tengo un hijo que es igual que vos. No me gusta antes de probarlo. Tal cosa, Franco, no. Pero mirá qué rico, no. Probaste tal cosa, no. ¿Te gusta o no te gusta? Pero lo probaste, no lo probé. ¿Y cómo sabe que no te gusta? Lo voy a probar, lo voy a probar. Bueno, ok. No, nunca me cierro los postres. ¿Has sentido si que hay que acá en algún lado, en Devoto? No que yo sepa. Pero el tiramisú de Villa Devoto es tanto la mejor tiramisú de la tierra, ¿no? La pasta frola para mí tiene que entrar también, la de Membrillo. También, pero por supuesto, sin duda. La pasta frola sin ninguna duda. La pasta frola que había en lo de Scioli. ¿Te acordás? Mejor postre, mejor postre. O sea, además sirve para todo. Porque uno puede comer como postre también a la tarde, merienda, sirve de ayuno, todo. Ahora es Membrillo, ¿no, Daniel? Siempre Membrillo. Pero con poca, no con mucha pasta. Menos masa y más Membrillo. Tenía poca masa, una masa espectacular. Un poquito de almíbar arriba. No, lo de almíbar, me parece que es innecesario. Muy de panadería, sí. Pero en cualquier caso, Lucas, si te interesa el asunto de la chocotorta, debe ser declarada patrimonio de la humanidad. Sí. Por la Unesco, como el puente Nicolás Avellaneda ahí en la boca que está a punto de ocurrir semejante nominación. Ojalá ocurra. Creo que el otro día me contó Johnny que en el cumpleaños del hijo hicieron una chocotorta con chocolinas blancas. ¿Cómo? Bueno, ahí hay toda una. Y la de vainilla, reversionada sería esa. Ah, no la tengo esa. ¿Cómo sabe, Mike? ¿Cómo sabe? No, no, no. No, no. Definitivamente inaceptable. ¿Cómo sabe? Ahí está. Ahora venden, me dice Gaby que venden chocolinas de chocolate blanco. Sí, claro. Claro. Si no la puedo creer. Por si querés. No, hay una reversión muy buena que me la regalaron Marcelo para este cumple y que es muy rica y que festeje mi cumple con esa, que es la chocotorta con franui arriba. Ah, bueno. Arriba. Toda llena de franuis. Ah, bueno. Es muy buena. Es de otro planeta. Acá me dice Alejandro Fontobis que entraron en la página de Blumenkart y que el tipsy cake vale 10 euros. Ahí está. Mirá. Aflojen. Y bueno, ahí tenés. 10 euros. 10 lucas. ¿Qué vale? Un postre acá. Qué rápidos que son. Yo estaba tratando de entrar y no lo encontraba. Un poco más de 10 lucas. Sí. Bueno, nada. Y acá un postre en un moratelón. Debe andar 8 o 9 lucas. Debe andar tranquilamente. No, no. Acá olvidaste. No. Eso es normal, te digo. Acá olvidaste. Por supuesto. Ya tenemos precios. Sí, absolutamente internacionales. Lo que pasa es que hubo un ataque de esta señora, que no sé cómo se llama. Mike te trajo, Mike te trajo la noticia. Paulina. Paulina Cocina. Paulina Cocina, exactamente. ¿Quién es Paulina Cocina? Una influencer de gastronomía que cocina en las redes sociales. Tiene muy buenas receitas. Porque tenemos el audio, el inaceptable audio, con lo cual criticó a la pasta frola con argumentos muy pocos. No, la pasta frola de la chocotorta. La chocotorta, perdón. Con argumentos muy poco sólidos, ¿no? Si lo tiene en la mano, chicos, lo ponemos de vuelta. Sí, pongámoslo y juzguémoslo, Marcelo. Mucho prejuicio. ¿Llamos mal con la chocotorta? Sí, malísimo. ¿Te llevas mal con la chocotorta? No me banco, ¿saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo voy a decir enfrente de todos ustedes y cancelenme. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos. Por favor, cocinemos. Gente que se fue afuera y dice, oh, la chocotorta. Y para mi cumpleaños, chocotorta. ¿Desde cuándo? Esta generación que es la torta, su torta de cumpleaños es una torta y 10 galletitas y dulce de leche con... con mendicrim. Se los pido, por favor. ¿Aprendan a hacer una torta? No. Estoy en contra. Estoy en contra. Totalmente en contra, porque no es un argumento, ¿entendés? Como si lo complejo fuera mejor que lo simple a veces, ¿no? Al revés, democratiza, Marcelo, la chocotorta. Para los que somos burros en la cocina... Chocotorta, que esté hecha con elementos simples, no es una crítica, es un mérito. Por supuesto. Además es parte de la cultura. Creo que en el casamiento de Guandanara hubo chocotorta. Sí, es cierto. Parte ya de lo popular. ¿Cómo sabe, Lucas, esos datos? Lo daban en ejemplo de la facultad como cuestiones populares. Así que, que la gente que se mete... Con la chocotorta sepa que va a encontrar en este programa a un enemigo acérrimo a esas personas. Sí, sí, sí. El postre rojo. El gato silvestre debe estar con nosotros. No sé por qué sospecho que el gato banca la chocotorta también. No lo sé. No lo sé. La chocotorta, bueno, es un postre muy popular. Claro. Pero hoy se hace muy difícil. Ah, ¿por qué, gato? Comer chocotorta. No es como otra época. La época de Cristina Kirchner. Comíamos chocotorta todos los días. Chocotorta de caviar. Ahora. De postre fruta. Esa es la imagen de este gobierno. De postre que hay. Naranja. Ya está. Y la picada, gato. Ya está. Ah, la picada. Los quesos lo que valen, ¿no? Uf. Tengo que venir los viernes acá, que hacen siempre un cangioli. Ah, ¿no? ¿Un cangioli? Sí. Hacemos catas. ¿Por qué? Los viernes acá, al mediodía, esto no sé si lo saben, Marcelo. No lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Maite, Willy. La cata de queso, ¿qué hacen? Hacen una cata de queso y lo hacen al mediodía. Cerca de la hora del pase con Cristina Pérez. Esto quiere decir que los discriminan claramente a los que arrancan a la mañana temprano. ¿Cómo, Marcelo, podés permitir eso? En realidad, hicimos una cata de chocolate, después una de queso, ahora viene una de carnes. Una baranda de queso. Sí, que no, pero una cosa... Un escándalo esto, ¿eh? Interna en Radio Rivadavia. Un escándalo, la verdad que es un escándalo. ¿Lo dejan afuera? No puede ser. Lo dejan afuera. Y lo veo a Avellaneda a veces que agarra las cajas y se las lleva él, todo abajo del brazo. A Avellaneda los viernes viene con una bolsita así, block, y saca y empieza a meter la carga. A ver, la sierra y la menda en el... ¡Sí! Sí, bueno. Hay hambre. Si no se echa a perder. Tremendo. Fuera de la heladera. Y bueno. ¿Usted es dulce de lechero? ¿Le gusta? El dulce me encanta, me encanta. Todo lo que es dulce. O sea, el postre rojel, el miro. Disfruto de todo eso. El rojel es un poco, yo creo que es un poco empalagoso. Sí. Y bueno, pero hay distintos tipos, hay distintos tipos. Lo que pasa es que la combinación casi maravillosa, mágica, del crocantito, si está crocante, con el dulce de leche repostero es... No, no me hagané. No, es terrible. Después te agrego otros postres importantes. El primero es cualquier tarta que tenga frutillas, ¿no? ¿Viste la tarta de frutillas típica? Pero le ponen mucha crema, Marcelo. Bueno, después de poner poca crema, ¿qué es eso? No sé, ¿no? Bueno, y el otro es el famoso postre, que no sé si no es cubano, originalmente, o es de Miami, que es el key lime. El key lime. Ah, no lo tengo. El postre del... ¡Kilime! Es una especie de lemon pie, pero en vez de ser hecho con limón, es hecho con lima. Sí, sí, sí. Claro. No nos podemos olvidar del flan, del flan, del flancito mixto ahí en la farola del puerto. Ah, el mar de plata. Ese es otro favorito histórico, ¿no? ¿Este Willy lo come mixto? El cheesecake de Marubotana también. El flan es... Yo soy... Yo prefiero... No, el flan, es cierto, el flan de la farola marupata es el mejor flan del mundo también. Sí, estamos hablando. ¿Lo piden mixto o lo piden solo con dulce de leche, como la gente de bien? Solo con dulce de leche. Muy bien, Maite, vamos. No, mira vos, a mí a veces incluso prefiero... La crema te gusta. Más crema que dulce de leche. Más crema que dulce de leche. Más, bueno, son más alivianistas, para que no sea tan empalagoso, Maite. Por ejemplo, otra cosa que me pierda a mí es el budín de pan. No. Con dulce de leche. Eso da un poco de tristeza, pero es cierto. ¿Por qué es tristeza? Porque es un poco triste, es el budín de pan. Y es como las obras. Se tira budín de pan, dice... A mí me gusta, Lucas. No, no, no. No pasa duro adentro. Sé que hay gente que le gusta mucho, sí, sí. Pero suena... Cuando era chico, mi abuela me lo hacía. Suena, digamos, suena... Se rememora. Suena carencia. Suena carencia, ¿no? Suena carencia. No, recole, se me... ¿Qué dice Ventura? Eso no es un postre, no. Qué cheto que son, Lucas. Sí. Un secreto. Venimos del pádel no sé cuánto y... Aparte, como que te lo hacían hacer, ¿no? Ese postre, ¿no? ¿Querés confesar eso? Alguna vez lo he hecho con mi abuela, sí. Mirá, ahí está. Por eso a este no le gusta el fútbol. Es un desapasionado por el fútbol. Tiene que ver. Mejor, Luisito. Hoy mejor, hoy mejor que no le guste el fútbol. Mejor que no hablemos de fútbol. Igual soy de Boca, así que... Los alfajores, por supuesto, que son también un gran poste argentino, ¿no? Sí, alfajorcito de maicena, me encanta. Los de maicena son riquísimos. Eso ya es una cultura aparte. Que te quede todo el coco acá en la panza. No, sin coco. Sin coco. Yo prefiero sin coco. El de maicena igual es como que te atoran. Es como comer un trapo, digamos. No, pero hay algunos... Yo no sé cómo se hacen maititos. Por ahí vos que... Que les ponen como manteca, que son como más... Una maicena más doradita, más oscura. Más mantecoso, puede ser. Sí, esos son muy ricos. Y por supuesto los Habana, que son... Son muy ricos. El alfajor, por ejemplo, ahora que está más de moda, ¿se come 70% cacao o se come alfajor común? Es rico el de cacao. El novio de mi hija, Delfina, que se llama Rafa, que hace un gran esfuerzo para quedar bien conmigo todo el tiempo. Se acaba de enterar. Me acaba de regalar una caja de alfajores Habana de chocolate con cacao. Sí, sí, sí. Así como más amarro. Marrones, marrones, marrones. Yo no le dije nada, pobre chico. Se están enterando. Pero la verdad que siempre prefiero los alfajores Habana comunes y corrientes. Ah, te gustan más. Sí, son demasiado densos. Son demasiado densos. El chocolate, el alfajor Habana de chocolate no tiene competencia. Porque el secreto del alfajor Habana de chocolate es que el baño de chocolate es chocolate amargo. Claro, claro. La diferencia del resto. El otro es más amargo. Si vos lo pones un rato en la heladera, se convierte en algo adictivo. Sí, claro. Es crocante. Que lo mordés y se van rompiendo como si fueran pedacitos de glaciar perito moreno. Fresco, no esté congelado, no, fresco. Yo siempre digo, me como un cuarto, ¿no? Viste que trato de ser prudente, ¿no? No, imposible. Un cuarto a lo mejor. Es imposible. Es imposible. Volvés a la heladera. Es imposible. ¿Cómo se para comer un cuarto alfajor, Marcelo? No, no, porque estoy diciendo. Y los conitos de dulce de leche. Uy, qué veneno hormón. Hay una buena noticia, hay una buena noticia para los adictos a ese tipo de golosinas, que es que vuelven los mini alfajores de esa marca. Exacto. Que había sido una gran cosa. Que había sido una gran cosa y que después, lamentablemente, se tuvo que continuar. Yo estoy de acuerdo con los mini y te comes dos. No importa, pero bueno, no importa. Está bueno, 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 pero... Con lo cual deja de ser mini, porque es imposible. Peor es comerse dos, Maxi. Y después está, Lucas, el Kit Kat, ¿no? Sí, me gusta. Por supuesto, la señora esta, como se llama, no sé cuál. Paulina Cocina. Paulina Cocina. Seguramente le va a encontrar el Kit Kat, sobre todo el de chocolate amargo. Alguna crítica por lo básico que es el Kit Kat, que es una olea con chocolate. Claro. Pero es imposible de parar, si vos te agarras un poco. También ha sido un gran avance el chocolate amargo en el Kit Kat, como también el Bonobon. Ahora viene el Bonobon Águila, el chocolate amargo. ¿Vos comiste bisniqui alguna vez, Marcelo, que hablábamos otro día? Sí, en el colegio. Es espectacular, es como un Kit Kat, pero bien argentino. Muy calzón también. Ahora hay también negro, con más chocolate negro. Está como de moda ponerle más chocolate negro. Echareti me hizo probar el alfajor de Fernet. El alfajor de Fernet. El alfajor de Fernet. Sí, buen día. Ah, ese no lo tenía. ¿Cómo era el alfajor de Fernet? ¿Cómo era el alfajor de Fernet? Sí, sí. No, es riquísimo. Es digestivo. Es amargo, Fernet. Sí, sí. Ah, bueno, pero... Impresionate. ¿Y dónde tiene el Fernet? ¿Mezclado con el chocolate o adentro? Mezclado ahí, con el chocolate. El vasito al lado. Sí, claro. Lo podés mojar, está permitido. Se puede mojar el alfajor ahí. Un vasito así, chiquito, como este, que estoy mostrando a cámara. Le ponés Fernet, agarrá el alfajor, piqui. Mejor las colaciones, gobernador. Qué raro. Así, ¿sabés qué? Y después, para mí, olvidé, están los alfajores. Los alfajores están hacia el Rosario. Están hacia el Rosario. De ahí, de la cumbre, ¿no? De la provincia de Córdoba, que son espectaculares, ¿no? Siempre corto. Sí, cómo no. Termina mal, está dando un hambre. Todos queremos comer, sí por pedir un tostado, ¿no? Quiero todo, quiero todo. Bueno, acá en Miami se consiguen las franuis, por ejemplo, que también me encantan manitas en chocolate. ¿Cuánto creen que están? No, ni idea. No me acuerdo cuánto están acá, pero deben estar cinco lucas acá, ¿no? Seis dólares, me sorprendió. Dije, como están más o menos igual que en Buenos Aires. Sí, por eso no están. ¿No? ¿Y no hay un franui local allá? ¿Algún invento que hayan hecho? No, no vi. No, viste que los gringos para los dulces no son. Sí, no, no son. Lo sorprendente es que esté al mismo precio que en Buenos Aires y no más barato, por eso. Está caro. Cinco lucas y media está en un supermercado. Bueno, por eso, qué loco. Increíble, increíble. Pero me interesó lo del fajor con fernete, Florencio. Sí, sí, pero riquísimo. Esos productos de chareti. Lo deberían comer en el PJ, así se calman un poco. ¿Esto es Florencio? ¿De qué postre disfruta además del alfajor? Sí. ¿Qué come? El chajá. Me gusta mucho. Recordemos que es el príncipe. ¿Contra el uruguayo? Sí, chajá. Qué bueno el chajá. Qué rico. Sí, me encanta. Bueno. Creo que nunca comí chajá. ¿Cómo? Sí. ¿Qué tiene? ¿De qué se compone el chajá? Es un postre balcarce. ¡Quemadito arriba! ¡Quemadito arriba! Claro, el merenguito. Muy rico. Fue otra balcarce, me encanta. Es igual. Es parecido. El afogato también es rico. La torta imperial del molino. ¿El qué, Maite? El afogato, ¿viste? Es italiano, que le ponen el café arriba. Qué rico. Ah, un helado crema con café. Sí, bueno, se tiene un nombre, Marcelo. Sí. Bueno, llamémoslo afogato, que es espectacular. Un helado crema americano y le echás un espresso arriba. Le echás un espresso arriba. Es espectacular. Es medio difícil de cucharear ese, ¿viste? Cuando pedís engros, no podés andar robando. Ese es más individual. Es difícil compartir, ¿no? Fíjate que la principal marca de Fernet que todo el mundo conoce, ¿qué es lo que auspiciaba? El Vox. ¿Qué es eso? Eran los grandes auspiciantes del Vox. Ah, del Vox. Exactamente. Sí, sí. Medio raro, ¿no? ¿Sabés por qué ahora lo de Rebú lo quieren auspiciar a Colapinto? No. Porque Rebú te da ala. Ah, claro que va rápido. Exactamente. Pasa Florencio. Y bueno, en la ruta importante, Florencio, a veces... Vamos a chequear un poco los potres favoritos de los políticos argentinos. No sé qué le gusta al expresidente Macri. Buen día. Buen día, buen día. El helado de pistacho. El helado de pistacho. El helado de pistacho. Todo lo que mencionó recién, una grasada. No, no, no. Y también... Te lo cobran más caro el helado de pistacho. Sí, es verdad. El presidente Macri recomendaba el alfajor rojel de Bombiván. Sí. Mirá, no lo tengo. No lo tengo. Uno que queda cerca ahí de la plaza de Serviño. También el flan. ¿Flan come flan? Me gustaba eso. Yo he comido con el presidente Macri helado de pistacho y le pregunté una vuelta a la señora Juliana Aguada de dónde era tal helado de pistacho tan rico. Mirá. Y me dio el nombre y me lo olvidé. Daniel, Daniel. No. No, no, no. Y como no estoy amigable con... Claro, no es bueno. No está siendo un gran momento para preguntar. Bueno, pero aunque sea no fue eso. Eso... No te lo voy a devolar. Pregúntanle ustedes. No te lo voy a devolar. ¿Dónde era el helado de pistacho? Ahora, presidente. Ya está. ¿Vías Flaminio? Para que te acuerdes que conmigo comías mejor. Pero bueno, nada más. Hay que preguntarle a Iván Pablo, que valió un de Andrés. Sí, sí. No me puedo dar. Juliana me dijo, mirá, es de tal lado. Una heladería, creo, de Vicente López o de Olivos, qué sé yo. Mauricio, por ejemplo. No, del que recomendó. Perdón, Marce. Flaminio. Mi primo es el Macri Negro. ¿Macri Negro o qué? Sería Flaminio. Una heladería de por ahí. De Vicente López. La de Vicente López. Está en Europa ahora. De Jorge Macri. Está una gira. Por ahí está comiendo pistacho o algo. Esperemos, esperemos que traiga inversiones, cosas. Bueno, bueno, bueno. ¿Y Milei tendrá poste, pre... O sea, demasiado la beca, ¿no? De estos meses. ¿Qué beca? Sí, la beca. La beca, ¿no? Un poco fuerte, Mauricio. Bueno, no sé. Acá está nuestro jefe, el señor Subiraz, procurando averiguar si ese helado de pistacho es la de la heladería Vía Flaminia. Yo creo que no. No, no. No, no, porque yo me hubiera acordado, si era de la heladería, me hubiera acordado el nombre, pero me dijo un nombre que no me lo puedo acordar. Es más, estoy dispuesto a hacer la pase con Macri con tal de que me roguen el nombre. Con tal del dato del helado, ¿no? ¿De dónde era el helado de pistacho? Y hay una heladería genial que tampoco me... Perdón, Maite. No, perdón, preguntaba por Javier, no sé si tiene postre preferido o no. ¿El presidente? Él una vez en una nota dijo que no... que me llamó mucho la atención, presidente, que dijo que si era por él, si hubiera una pastilla, tomaría una pastilla, que comer no le interesa, porque es solo por hambre. O sea, que este pase de gordos... ¿Sabés que uno de los pecados capitales es la gula, no? Claro, pero hay que alimentarse, hay que disfrutar. Sí, pero presidente, ¿qué tal, Marcelo Longo? Todo este pase que escuché es de propio de generados fiscales. ¿Algún? Sí, si no, con plata propia esta, presidente. No, 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 de gente angurrienta. Algún que otro canje, pero no. Mire, algún pecado capital de tanto en tanto se puede cometer. La lujuria, Dios, Dios, Dios. Una vez en la vida, qué sé yo. No hay que contar plata delante de los pobres. Bueno, pero entonces Maite le preguntaba, ¿qué postre le gusta? ¿Tiene alguno en especial? No. No. Ay, qué mala onda. No, no, no. Un pedacito de rojel, ¿no? Un helado, unos bombones. Ay, perdón, digamos, por no ser, digamos, hegemónico. No, pregunto. No, no, pero ahí tiene algo. Todos tienen ganas de pelear. Ahora, por ejemplo, los viajes. Todos pelean. Está bien en los viajes. A ver a Trump, a Elon Musk. Yo, por ejemplo, acá volví y le llevé a la gente de Univision unos conitos dulces de leche, unos alfajorcitos, para que prueben, para que conozco. Vos no le llevas así, tipo a Trump, unos alfajorcitos. Acá no trajiste nada, ¿no, Maite? Pero a Univision sí, qué feo. Bueno, chicos, sí. Saben que nosotros no somos Univision. Estamos pintados. Claro. No somos gringos, pero te queremos, Maite. Sí. Bueno. ¿Le llevaste a Elon Musk? Esa es la demostración de cómo los quiere, ¿no? Digamos, o sea, a los de Univision les llevé de todo. Ay, o sea, o sea, vamos. Bueno. Y acá nada, digamos, o sea. Yo quiero saber si vos difundís nuestra cultura gastronómica. Y Bolsonaro, la vez que nos juntamos con, digamos, la familia Bolsonaro, ahí sí, me pidió que le lleve, por supuesto, los Guaymacheros. ¿Guaymacheros? ¿Guaymacheros? Por qué, claro, por supuesto. El fanático. Sí, sí. Se va a ir de los Guaymacheros. Ese que nos representa a nivel mundial. Sí, así que, digamos, o sea, me dijo, ¡Oh, mi amigo va a ser el loto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy tú, guay! ¡Qué grande, qué grande! ¡Muy tú, guay! Y afuera, cuando viaja, como decía May, ¿te come algo que no coma acá? No. ¿Algo que lo pierda? No, porque estoy... Un pescadito en el Mediterráneo. No, porque estoy 100% full con la agenda, digamos, sociedad ocupada. Así que no, no tengo tiempo. El otro día Pablo Kirchner, el secretario de Hacienda, el secretario de Cien Diferentes, mostró en el hotel... Que estaba comiendo una hamburguesa. Que estaba comiendo una hamburguesa de esas, el room service, efectivamente, porque estaba todo el día laburando. Sí, lo mínimo e indispensable. Se come bien igual en los viajes oficiales. Eso se lo paga cada uno. ¡Oh, no me hagas sacudir! Acá tenemos un mensaje de una autoridad importante argentina. ¿Autoridad importante? Ah, yo no soy. Sí, no. Tony te está escribiendo, ¿no? Sugiere que... No, es una autoridad judicial. Muy importante. Casta. No, 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 no. No es la casta, no. Estamos todos procesados, Marcelo. Que dice que el helado este de... Pitacho. De Pitacho. Puede ser de Vincenzo. Ah, puede ser. De la avenida Maipú en Florida. Podría ser, no me lo puedo acordar. Acá Tony, que vos también lo conocés, me dice que es de Blossom, en San Isidro. No, no sé, yo tampoco. Tenemos que averiguar. Blossom me dice, exactamente. Sí, bueno, puede ser. No lo sé, hay que averiguar. Marricio, manda un mensaje. Este es el momento para la reconciliación. Marricio, mandalo un WhatsApp a Marcelo. ¿De dónde es el helado de pistachos? Un kilo de helado. Hay una heladería genial ahí en la avenida corriente. Me gustó que con esto se reactivó la curiosidad periodística. Fíjense, volvieron a investigar. Y no hablar al pedo. Siempre investigamos. Ahí está. Me gusta. Hay una heladería genial en la avenida corriente. Si no me vio como anterior. Cadore. Por ejemplo, tengo un amigo fanático del canoli. Yo comí una sola vez un mordisquito que me dio un amigo. Suena raro. ¿Ustedes les gustan los canoli y consumen? Sí, obvio. Sí, sobre todo después de ver El Padrino 1. Es verdad. Después de ver El Padrino 1, ¿cómo no te van a gustar los canoli? Pero acá no hay mucha cultura de canoli. Acá está interviendo mucha gente en esta discusión. Mucha gente interviene. Están los helados estos que hacen con canoli. Ya el señor Segarra, el oyente del programa que también me escribe a mí, opina que el mejor es el cheesecake con maracuyá. Muy rico también. Una señora... Eso es premio. Mirá. Premio. La señora... ¿La puedo nombrar? No, no. Sí, depende. Nombrála, Marcela. Sí, la voy a nombrar. La voy a nombrar. La turca Magdalani. No, no, no. Es una señora que yo quiero mucho. La nombro. Sí, nombrá. La señora Silvia Sanguinetti. ¿Quién es Silvia Sanguinetti? La hermana de Julio María Sanguinetti, del presidente uruguayo, que escucha el programa. Sanguinetti. Igual ya le gusta el chajá, obviamente. Me pone Macri come prst. ¿Qué es eso? No sé. ¿Cómo te escribía, Marcelo? P-R-S-T. Postre, a ver, ¿qué es? No sé. Postre Rogel. Se ve que... A mí me está escribiendo vuelta, así que ahora le saclaro. Un beso para Silvia, que es una genia. Esa tarta casera en YouTube. Este... Bueno, también acá, Orlando Molaro opina que los helados de pistachos mejores son los de Luciano. Claro. Mirá, luchá. Puede ser. Sí. Puede ser. Y tengo un mensaje de audio. A ver, a ver, a ver. Acá, a ver, Silvia dice que es el pistacho justamente de Cadore. Sí, puede ser. Bueno. Puede ser. Puede ser. Hay muchas puntas en la investigación. Y yo me hella confundido, digamos, ¿no? Sí, sí. Ah, ese es el que están poniendo en pantalla, es el postre que le gusta a Mauricio. El prst. Ah, guay. No, no, es que pobre Silvia, me parece que se escribió mal. Ahora ponen pistacho de Cadore. Ah. Puede ser, puede ser. Bueno. Entre las autoridades políticas, sus familiares tienen información de... Sí, qué te parece. ...de importante, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Primera mano. No va a sacar con la mano vacía, Marcelo. En la embajada uruguaya en Buenos Aires, Willy. Claro. Ahí en la avenida Ferro de Cortá, hacían un postre. Sí, fabuloso. El omelette surprise. Sí, sí, exactamente. Omelette surprise. El surprise, exactamente. Puff. Lo hemos comido ahí. Pero el omelette no es salado junto al embajador en Siso. Le mandamos un abrazo. Pero se llama, se llama omelette surprise. No sé por qué se llama así. Es un postre uruguayo espectacular. Muy rico. Me dio un hambre todo el tiempo. Y panqueque, no hablamos de los panqueques. Bueno, eso hay super hábito. Acá tenemos... La política, mamita. Sí. A ver, Lucas, panqueque o guafo? Para ser dulce. Panqueque toda la vida. Obviamente. El otro día te voy a dar un tip, viste, de Francis Malman, calculo que te gusta. Lo conozco, sí, sí, claro. Como así, hay una entrevista muy buena que le hizo Miguel Granado, después mirala, que es espectacular. Hace unos panqueques, pero un panqueque tamaño, del tamaño de la mesa de la radio, y le pone más o menos dos kilos de dulce de leche. Y se va derritiendo el dulce de leche y lo va cortando en una espátula. Una cosa de loco. Se arriba una plancha con fuego abajo. Además, me encantan esos videos que cocinan la nieve. Ah, es un género. Ay, cuando le prenden fuego al panqueque, querido. Eso es espectacular. ¿Sabés cómo es el secreto para que se enciende el fuego? Un día me lo enseñaron. A ver. Hay que agarrar un terroncito de azúcar muy chiquitito, ponerlo en alcohol verdadero y esconderlo en la sartén. Entonces vos lo escondés en la sartén y después le tirás el rum y cuando le tirás el fuego, es una cosa de loco. Porque tenés que poner el terroncito de azúcar con el alcohol ahí escondido. Eso me lo enseñó un chef. Buen dato. Bueno, a propósito, acá el amigo Esteban Adolfo dice... Hola, Carlos. Buen día. Buongiorno. Tenemos de todo. Se llama un restaurante. Sí. El cliente atraído por el nombre entra. Buenas noches. Le dejo el menú. Buenas noches. ¿Es verdad eso del nombre? ¿Tenemos de todo? Sí, señor. Tenemos todo lo que desee el cliente. Y si no lo tenemos, le pagamos en el acto 100 dólares. Sí, señor. Al contado. Perfecto. ¿Tienen carne de leopardo? Sí, señor. Tenemos. ¿Desea carne de leopardo blanco o leopardo amarillo? Tráigame un bife de leopardo amarillo no muy cocido y pan negro. Por favor, gracias. Marche entonces bife de leopardo amarillo. A los 20 minutos vuelve el mozo con el plato y 100 dólares en la mano. Disculpe, señor. Aquí tiene el bife de leopardo amarillo jugoso y un billete de 100 dólares. ¿Y por qué el billete? Y nos quedamos sin pan negra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo!